Algo nuevo y original llegó, momentos de más diversión, es hora de grabar, de reír y de mirar, disfrutar en Zabaliblog, yeah Estamos aquí en otra entrega de regalo, miren ahí viene la mamá, la que trajo, mira para que salga, y usted que onda o que? Nada, 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 ni poquito, oiga, es un cumpleaños o que es? Va a salir en el Youtube, miren, y usted con ese peinado, bien padre, si, es que usted no es de aquí, da que no? Bueno, bien bonita, claro, de aquí, de donde? De aquí soy, ah si? Oigan, ahí es la mami, es del día del niño, verdad que si? Del día del niño, ok, y no sabe nada? No, no sabe nada, y los ama, a quien a mi? Si, oh que emocionante, y también vamos a grabarlo, lo estamos documentando para que salga en el Youtube, verdad que si? Sí, claro, mis dos, mis primitos? De Iker, ah, pensé que mis primitos, oiga, entonces entramos así como si nada o, o preguntamos primero por uno, me asomo o que? No, 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 ah, pregunta por Iker, pregunta por Iker, ok, y usted me dio con los regalos o, 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 o quien? Oigan, es que este ya es sorpresa porque miren, les traemos regalos a los niños, miren, aquí está, ella es para Regina, y tenemos otro para Iker, o sea, recuerde que son dos regalos diferentes, donde, donde ellos van a recibirlos, verdad que si? Mira, ahí era la mamara guendera, la mamara guendera, ahí va, ahí va, ahí va, miren, es sorpresa, ellos son los cómplices del día, eh, los cómplices, por Iker, por Iker, y cuantos años tiene Iker? Oigan, aquí vive Iker? Vengo a visitarlo? ¿Y tú eres? Camila, y Romila ¿Quién es Iker? ¡Hola! Él es nuestro amigo Iker, mira, saluda a la cámara Iker A ver, ¿quién soy yo? ¡Sí! Oye, estamos celebrando el día del niño, mira, para que salgan en el YouTube y salgan ellos bien padres, ya me pasé aquí como si fuera a mi casa ¡Oh, mira! ¿Dónde está Iker? ¡Oh, saluda a mi Iker! Oye, ¿a poco tú eres fan de Zabalito TV? Traigo un regalo a mi amigo Iker, vamos a darle un aplauso a Iker porque le traigo ese regalo Este regalo, te lo trajo tu mami porque es día del... Niño Entonces las niñas que se salgan porque nada más es el día del niño A ver, esto es para ti y decimos ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Ahí va, mira, ahí va Él es nuestro amigo Iker Tiene tus ojos, una, dos, tres ¡Wow! Y ahora sí ¡Oh! Ella también alcanzó regalo Oye, ¿te gustó tu regalo? Bueno, sí ¿Sí te gustó? Ah, bueno Oigan, y ellos son los amigos que hoy vinimos a felicitarlos en el día del niño ¡El aplauso para ellos! Sí, es que se desemociona porque está más guapo en persona Oigan, ella y Regina, ¿que lo abra también su regalo? ¡Sí! Ándele, mamá, agárralo ¡Ahí va! Ahí va Vamos a romperle el moño Ahí está Y aquí ¡Wow! También tiene su gorrita Su playera Su nariz de payaso Su libro para colorear Y su Bruno Mira, es para ti ¡Qué bien! ¡Oh! Y aquí para que junten para la fiesta Para que lleven a Zabalito TV ¿Verdad que sí? En los quincos ¿Y las qué? En los quincos le dice al dinero ¿Quincos? En los quincos Oigan, y los regalos Este, pues se los van a repartir Nada, no es cierto Se los van a quedar Nada más que saben qué Saluden todos para el YouTube Porque van a salir en el YouTube Eh, saludos para que salgan en el YouTube Dile hola Zabalos amigos Hola Zabalos amigos Eh, dile hola Dile hola Hola Eso Ah, tú también Hola 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 La manguera también Hola Ahí va, la tía, la tía Dile también Hola 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 Amá, usted también Hola Eso, mi tío Primo La mamá La mamá Acá Ay, sí Eh, estás acá Yo tengo el iPhone X Max Acá Hola Y el peluche para lavar el carnal Oigan, déjame traigo mi teléfono Porque me quiero tomar una fotografía Con todos ustedes Para hacerle nuestro Facebook Eh, pues ahora sí Nos tomamos fotografía Nos la pasamos muy bien Estaba bien padre Entonces, si tú quieres Que estemos en tu casa Y te llevemos un regalo O una cajita personalizada Mándanos un inbox O mándanos un Whatsapp Aquí en la parte de abajo Porque aquí te vamos a dar informes De cómo podemos ir a tu casa Y cómo podemos estar Bien contentos Y bien aler Atención Servicio solamente en Monterrey Porque somos de Monterrey Esperemos si les haya gustado Este capítulo De Zabalito TV Siga viendo El Zabali Vlog Adiós Hey Zabali amigos Les están gustando nuestros videos No se muevan Aquí está el siguiente nuevo Y recuerda suscribirte a Zabalito TV Suscríbete ya Zabalito TV Y dale like Zabalito TV Activa la campanita Zabalito TV Y te divertirás Suscríbete ya Zabalito TV Y dale like Zabalito TV Activa la campanita Zabalito TV Y te divertirás Zabalito TV Y dale like Zabalito TV Y dale like Zabalito TV